¿Qué es la semilla de la semilla? El conocimiento es la única cosa que se transfiere sin propiedad y creo que deja una obra que reivindica, pero siento, Daniel tenía la magia de la palabra, de la palabra profunda. No sé lo que era antropólogo, la historia de la palabra, la etimología, le ayudaba a uno a enriquecer el horizonte y la manera de ver las cosas. ¿La señora de Vidal le entregó una carta cuando usted llegó? ¿Es una carta del propio Daniel? Sí, la tengo acá. ¿Puedo leer algo? Sí, no, no lo leí todavía. Lo que estuve leyendo anoche, un par de poemas que voy a ver si se publican por ahí, uno que hizo el día del cumpleaños y otro que le hizo a la sangre, a la sangre de él, porque él estaba perdiendo sangre. Y le hizo un poema a la sangre conmovedor. Voy a ver si logro que se publique y que la gente lo conozca.